¿La diabetes da picazón en el cuerpo? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeda y vamos a hablar acerca de si la diabetes da picazón en el cuerpo. Yo sé que muchos de ustedes que viven con diabetes probablemente están experimentando situaciones como piquetitos, particularmente en sus manos o en sus pies. Algunos pacientes no solo manifiestan piquetes, algunos otros manifiestan calambres, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos. Finalmente, muchas incomodidades que no les permiten tener una vida del todo, del todo tranquila. Déjame decirte que estas manifestaciones que acabamos de platicar muchas veces son manifestaciones de problemas o de complicaciones que se identifican propiamente cuando el paciente ha tenido la enfermedad, propiamente la diabetes, durante mucho tiempo y probablemente no la ha atendido de la manera correcta. Así como escuchaste, muchas veces nuestros altos niveles de glucosa durante mucho tiempo pueden generar ciertas lesiones, ciertas alteraciones en nuestro cuerpo que propician la manifestación de estos piquetitos tan incómodos y tan molestos para nuestro cuerpo. Por ello, siempre va a ser sumamente importante que estés atento a estas necesidades. Déjame decirte que cuando uno tiene diabetes, tiene que asegurarse de que los niveles de glucosa están en valores normales. Quiere decir que nosotros podemos permanecer en ayunas entre 80 y 130. Esos serían los reportes de glucosa que deberíamos de tener cuando picamos nuestro dedo. Y cuando nosotros hacemos estudios como la hemoglobina enricosilada, nunca los nunca deben de superar el 6.5 de resultado. ¿Por qué? Porque de ser así, nosotros no estamos controlados. Y este descontrol de la diabetes es lo que va a propiciar los pequeños piquetitos. Hay muchas razones del por qué el paciente que vive con diabetes podría manifestar piquetes en sus manos o en sus pies, que son como los datos más abrumadores muchas veces para los pacientes. Pero déjame decirte que desafortunadamente una muy mala alimentación o un uso inadecuado de los medicamentos o las insulinas, la falta de ejercicio y la falta de apego al tratamiento, nos va a llevar a un descontrol de la enfermedad. Y este descontrol nos va a llevar a dos situaciones o a tres muy específicas. Déjame decirte que cuando nosotros no tenemos una diabetes controlada, lo que estamos teniendo es probablemente un problema de neuropatía sensitiva. Donde las terminaciones nerviosas, es decir, los nervios del cuerpo, empiezan a sufrir de alteraciones estructurales. Donde el nervio deja de hacer su trabajo ideal, que es llevar energía de un punto a otro. Normalmente los nervios, por ejemplo, de los pies, llevan energía hasta el cerebro y llevan la información de si estoy parado, si estoy sentado, si estoy sobre un zapato cómodo o si tengo una calceta doblada. Quiere decir que los nervios a través de unos receptores específicos de la piel reciben la información y llevan esta información al cerebro. Si yo piso una tachuela o clavo un vidrio, los receptores reciben la información y viajan rápido la energía para llevarla al cerebro y decirnos que estamos sobre una tachuela o un vidrio. Resulta que cuando tenemos diabetes, estos nervios dejan de funcionar en armonía. Probablemente es por los altos, altos niveles de glucosa durante muchos años que los deterioran. Y yo tengo una reflexión, o a mí me gusta una idea metafórica más bien, donde comparo a los nervios del cuerpo con cables de luz. Así es. Los nervios del cuerpo, a mi punto de vista, son como cables de luz que llevan información de un punto a otro. Normalmente los cables de luz que deben de tener metan en el centro y en la periferia un plástico. Este plástico evidentemente sirve para aislar la energía que corre por ese cable. Si por alguna razón llega un ratoncito y roe el cable, el plástico, ese cable deja de tener esa continuidad y evidentemente empieza a provocar como pequeñas descargas eléctricas. Estas pequeñas descargas eléctricas en este cable, cuando la energía pasa y genera las pequeñas descarguitas, pues son muy similares a las sensaciones que tienen los pacientes en sus nervios. Digo, te repito, esto es metafórico. Pero la neuropatía sensitiva muchas veces son manifestaciones muy claras del daño en los nervios. Y estos nervios se dañan porque el paciente ha tenido durante mucho tiempo altos sus niveles de glucosa. Y para ser más preciso, déjate el diseño en este dibujo. Mira, aquí yo dibujé un nervio. Ajá, los nervios viajan desde el dedo gordo, llevan la información hasta el cerebro. Si yo tengo diabetes y tengo los nervios mordisqueados, maltratados, lesionados, finalmente no están haciendo su trabajo correctamente porque ya se lesionaron por tantos años de la diabetes, es muy probable que yo pueda manifestar los famosos piquetes. Y estos piquetes formarían parte de la neuropatía sensitiva. Por ejemplo, en este dibujito yo te dibujo una arteria que tiene normalmente azúcar. Todas las arterias del cuerpo deben de tener azúcar porque el azúcar es una fuente de energía para los tejidos. Cuando yo tengo azúcar, la tengo en valores normales, idealmente en valores entre 80 y 130. Pero si yo soy un paciente con diabetes mal portado y tengo mis niveles de glucosa altos, los tengo por arriba de 130, tenemos azúcar, 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 azúcar. Yo necesito que estas arterias nutran a estos nervios, pero si mis arterias no nutren correctamente al nervio porque en lugar de cargar nutrientes, oxígeno y otros elementos únicamente cargan azúcar, pues los nervios se lesionan. Esta explicación es muy sencilla y evidentemente lo que pretendo es transmitirte que los altos niveles de glucosa podrían dañar nuestros nervios y llevarnos a vivir una experiencia tal como la neuropatía sensitiva. Sin embargo, no es la única causa de piquetes, son muchísimas las causas que podrían provocar piquetes en nuestro cuerpo y más aún si vivimos con diabetes. Pero déjame decirte que otra de las causas que comúnmente pueden estar relacionadas con estos piquetes son los tapones de las arterias. Sí, en nuestro cuerpo tenemos tuberías arterias que llevan sangre desde el corazón a todas las regiones del cuerpo. Esas arterias comúnmente pueden sufrir de obstrucciones o tapones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que propiamente los excesos de azúcar que nosotros comemos pueden convertirse en grasas y estas grasas tendrían la capacidad de viajar también por las arterias, viajar en las tuberías y empezar a obstruirlas. El problema es cuando tapan arterias muy delgadas y esas arterias tan delgaditas podrían evidentemente dejar de hacer su trabajo y obviamente los tejidos que no están recibiendo una cantidad suficiente de sangre porque están siendo tapadas las arterias podrían empezar a manifestar algún tipo de piquetitos extraños que son también de alguna manera frecuentes en este tipo de pacientes. Déjate lo explico con mayor precisión. Aquí te dibujé una piernita, donde te dibujo una arteria, que es la sangre que viaja llena de oxígeno y nutrientes. Las arterias son tuberías que hacen que esta sangre pueda llegar. Comúnmente cuando tenemos diabetes y tenemos problemas de colesterol, triglicéridos altos, formamos unas famosas placas de ateromas donde se empiezan a obstruir nuestras tuberías. El cigarro es una situación que agrava, así como el humo del carbón, de leña o propiamente sustancias tóxicas como las pinturas, el asbesto, los polvitos por ejemplo de las ladrillerías, pueden hacer que estas tuberías se tapen con el paso de los años. Y cuando esas arterias se tapan, a esto le llamamos obstrucción arterial y obviamente nos puede llevar a una isquemia, que quiere decir a una falta de oxigenación en los tejidos, vamos a llamarlo de esta manera, de una manera sencilla. Y evidentemente cuando la sangre pasa y no puede hacer correctamente su trabajo, los pies empiezan a sufrir, bueno cualquier parte del cuerpo, pero en este caso los pies, y podemos en algunas condiciones llegar a manifestar dolores. Y los pacientes algunos lo llegan a describir como piquetitos. Eso es importante resaltar porque justamente esto puede ser bastante incómodo, genera mucho dolor y obviamente hacernos batallar. Ahora, si tú vives con diabetes y tienes estos piquetes en tu cuerpo, es muy importante que siempre estés vigilado de tu médico experto en control de diabetes. Es indispensable que tu nutriólogo te ayude a controlar tus niveles de glucosa. Cualquier que sea la causa del por qué tienes esos piquetes, debes estar atendido por un profesional para que te ayude a determinar cuál es la razón precisa. Yo te acabo de mencionar dos de las más frecuentes, pero hay una tercera que también tenemos que tomar en cuenta, que es la neuropatía autonómica, donde el paciente empieza a manifestar una resequedad muy importante de su piel, un englosamiento muy característico, donde la piel empieza a sufrir ciertas alteraciones y muchos pacientes llegan a manifestar esta resequedad como piquetes. Finalmente, cualquiera que sea la causa de los piquetes tiene que ser supervisada, tiene que ser atendida por parte de un médico para que pueda ayudar a determinar con certeza la causa y sobre todo tratar de darle la solución inmediata a este tipo de problemas. Los piquetes en el cuerpo probablemente no nos están diciendo de que estamos del todo bien y por ello una vigilancia estrecha siempre va a ser la mejor opción. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera te quiero invitar que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que me sigas en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejede y me siento muy bendecida a tu compañía. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Un beso a todos. Adiós. Adiós.